¿Qué ha sucedido en Puebla? ¿Qué ha sucedido en Puebla? Me parece que en pocos días en el Instituto Electoral declarará gobernador electo a Rafael Moreno Valle. Difícil la situación que se ha vivido en Puebla. A la delegada del partido también mi reconocimiento. Al candidato a la gubernatura, a mi amigo Javier López Avala, que hizo una gran campaña y que generó el apoyo de muchísimos poblanos. Pero tenemos que ver hacia adelante. Y es momento de fortalecer a Puebla, fortalecer las instituciones y sobre todo fortalecer al partido. No podemos dejar que el partido se vaya abajo. Y el mejor ejemplo es lo que don Manuel Bartlett, un distinguido PRIista, hizo en 1995, cuando fue la primera vez que se perdió la ciudad de Puebla. Una derrota muy dolorosa. Yo creo que esa es la tarea que tiene el PRI. Reconstruirse realmente y ver hacia adelante. Me comprometí con Javier López Avala y sigo comprometido con el PRI y con el proyecto. Le reitero mi respeto, mi amistad a Javier. Hizo una gran campaña, es un hombre de compromisos. Pero también en la democracia hay que reconocer la voluntad de los ciudadanos. Y sobre todo para las próximas elecciones, salir con candidatos competitivos, con buenas campañas y ganar la simpatía ciudadana. Yo creo que todos los militantes del partido debemos hacerlo en su oportunidad. A mí me parece que en el PRI hay una gran fortaleza, hay grandes cuadros. En el PRI hay grandes cuadros con una gran experiencia. Ex gobernadores, funcionarios actuales, líderes sindicales. Estoy contento porque fue una jornada relativamente tranquila, que no hubo violencia y que hubo una gran participación. Lo señalo y lo aclaro. Javier López Avala es mi amigo y también nunca lo he negado. Rafael Moreno Valle es mi amigo. Estoy pensando en lo que tenemos que hacer para que no suceda como en otros estados. El PRI lleva tres sexenios sin poder recuperar el gobierno. Y el caso más que hago es Jalisco. Cuando el PRI está dividido y cuando hay luchas fraticidas, el PRI pierde. Pero si el PRI se aleja de la ciudadanía, el PRI pierde. Me parece que Javier López Avala sabrá lo que tiene que hacer. Javier López Avala es un hombre con mucha experiencia y seguramente hará lo conducente para pueblo. Compañeros de la lista plurinominal, donde está su servidor, donde está Chucho Morales, Víctor Hugo Islas, José Luis Márquez, Ignacio Mier. Y bueno, pues veremos según el Instituto Electoral cuántos diputados del PRI van a entrar por lista plurinominal. Es una derrota para todos los PRIistas. Todos tenemos algún grado de responsabilidad y pues creo que es momento de fortalecer al partido, de hacer un análisis a fondo para que en el futuro no se repitan los errores que nos llevaron a la derrota.